¿Has estado buscando alguna publicación basada en la Biblia, respecto a las profecías sobre el hombre de pecado el hijo de perdición? Y ya no busques más, Editorial La Última Llamada te presenta, el libro, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, un resumen basado en las sagradas escrituras, que anuncia lo que viene y está por venir. ¿Quién es la abominación desoladora a la cual se refirió el profeta Daniel y el Señor Jesús? ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Quién es el séptimo rey de la cultura romana, que prestará su cuerpo al octavo y último rey, el emperador del mundo, el ángel del abismo? ¿Quién es el príncipe de tiro, el cuerno grande de la cuarta bestia que controla la cultura romana desde las regiones celestes? No te quedes con la incertidumbre, no perezcas por falta de conocimiento y adquiere el libro, La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, en la red de librerías Cristo viene.